La senadora del PAN, Lili Tellez, dijo que el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pasó de la imbecilidad a la bestialidad luego de que el funcionario ligara la narrativa del desabasto de medicamentos para niños con cáncer con un golpe de Estado. A través de su cuenta de Twitter, la senadora acusó que el presidente López Obrador dejó a los niños con cáncer sin medicamentos y mandó al subsecretario a calumniar a sus padres. Esto luego de que el funcionario asistiera a Chamuco TV para platicar con los moneros Hernández, Rapé y El Fisjón, donde llamó a no caer en la infomedia ante la pandemia por COVID-19. Declaró que dos elementos claves para generar una oleada de odio son la desinformación y el pánico, y mencionó el caso del desabasto de medicinas que, según él, han usado grupos de partidos políticos como bandera. López-Gatell aseguró que el que los niños con cáncer no tengan medicamentos es una mentira, pues si cualquiera de la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría preguntar por qué si los niños que padecen cáncer en México no tienen medicamentos, solo se ven a 20 personas haciendo manifestaciones y cerrando el aeropuerto. Lili Telles acusó que los moneros festejan a pesar del dolor de las familias ante la más brutal negligencia criminal de la 4T.